A ver si lo arreglo. ¿Y por cuánto compró usted ese motor? El papá mío dio 12 mil pesos por ese motor. ¿Y qué tipo de motor es? Usted es azul, bimot. ¿Y a nombre de quién está el motor? A nombre de ese señor. ¿Muestre lo hay? ¿Muestre los documentos? A nombre de ese señor es que casualmente murió. ¿Y dónde está el motor? El motor está por ahí atrás, en la esquina del cuartel, por ahí. ¿Qué tiempo tiene ahí atrás? Yo lo que tengo es como una semana. Otra vez he venido con esta tres veces. Y... Espere hoy en martes para venir a ver lo que van a hacer. Pues yo tengo la matrícula y el cartesario. ¿Y por qué fue? O sea, ¿por qué está el motor preso aquí? Simplemente por papeles. Yo estaba en un colmado y lo tenía montado. Que hasta la señora Mayra salió. Y dijo que andaba en la guagua, que no se podía ir allá porque eso estaba en cámara. ¿Qué le han dicho a los terafias? No, que me dijo uno primero que no me lo iba a entregar. Y después me dijo vuelve en la tarde y yo no pude volver. Y vino hoy en martes. Entonces el motor está preso aquí. Sí, simplemente por papeles porque yo no lo pegaba. Entonces, ¿qué a usted le pide a las actividades? Que por favor, yo soy un hombre que estoy dentro de este pie. Que me entreguen esos motocitos para yo moverme y buscarme el pan de cada día que estoy. Entonces, ¿qué es el asunto? ¿El motor lo compró quién? Mi papá me lo compró a mí. ¿Y su papá? Mi papá está en la casa. ¿Cuál es el nombre suyo, hermano? José Ramón Duarte. ¿Cuál es el nombre suyo, hermano?